Empate a tres en el Santiago Bernabéu entre la selección española y Brasil, un partido en teoría amistoso, pero en la práctica de alta tensión Paqueta frustró la victoria de La Roja en los últimos instantes de partido y en los banquillos se desencadenó una trifulca en la que tuvo que mediar la seguridad del estadio. Un gesto de Vinicius al banquillo español provocó que el brasileño acabara encarándose con Álvaro Morata y Luis de la Fuente. También intervino José Lu, que le afeó los gestos a su compañero de equipo, aunque después terminaron cambiándose las camisetas y dándose una brecha. Fue un partido que de amistoso tuvo muy poco. La verdad que no entendió mucho las tanganas, todo eso no entiendo muy bien. Estamos jugando mucho este final de temporada, tema lesiones, todo eso, evitarlo no entendía muy bien, pero bueno. Yo le digo una y otra vez, aquí no hay partidos amistosos, nos jugamos mucho prestigio, mucho reconocimiento. Seis goles en un Bernabéu que vio. Una obra de arte de Dani Olmo. Y una noche en la que Lamin Jamal salió vacionado. Tras ser el mejor del partido y protagonista en el primer gol, tras este penalti. ¿Has sido penalti o lo has buscado tú un poquito el que ha dado pie al primer gol? Yo creo que es penalti. Yo creo que es penalti. Que transformaría a Rodri. El segundo, este sobre Carvajal, también dudoso, que tuvo como goleador de nuevo al jugador del City. Hemos sido, creo, muy superiores en todas las líneas del campo, de juego. En Brasil, dos madridistas marcaron. Rodrigo aprovechaba el fallo de Unai Simón para hacer el 2-1. Después, Hendrik haría el 2-2, en el que el portero del Atlético pudo hacer algo más. El tercero llegaría tras este penalti de Carvajal en el minuto 96, que Paqueta marcaría para un 3-3 en una noche que acabó con mucha tensión, con Vinicius y Morata como protagonistas.